A mí me gusta, que me da ningún lugar más Aunque no se se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta, que me da la porcía Pero yo una noche cuando la hacemos no será Me tomo el día, me desvaneo, me desvaneo Me tomo el día, me desvaneo, me desvaneo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.